¡Ay, qué fastidio de día! ¡Qué aburrimiento! ¡Nada que hacer! ¡No quiero ver un ser humano en los próximos 150 años! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué estás ahí? ¡Degenerado! ¡Runcha! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Ay, cochino! ¡Tornia, toroña, 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 toroña! ¡Ay, qué mi toro! ¡Ay, mi toro! ¡Ay, ay, ay, mi toro! ¡Ay, ay, 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 ay!